de la vida. Me da mucho gusto recibir en este momento aquí en nuestra cabina a pues son monjitas es el término. Hermanas. Hermanas, hermanas, hermanas que han dedicado mucho tiempo, mucha parte de su vida o buena parte de su vida a los ancianitos. Ellas vienen de el asilo de ancianos de aquí de Tehuacán y porque vienen a hacer una invitación para un programa sociocultural. Me da su nombre, por favor, si es tan amable. Pues aquí estamos, gracias don René, la hermana Teresita Soriano González y María Lourdes Castro Gabino y le agradecemos por este espacio siempre tan cordial que usted nos da la oportunidad. No, a sus órdenes. De llegar a todos los radio escucha que tienen pues ese gusto por escuchar Estereoluce FM y pues cada año ya son creo que es el cuarto año que venimos organizando la quermés de asilo de ancianos de Tehuacán y bueno, aunque ustedes escuchen la palabra ancianos, pues no es solamente para los abuelitos, los ancianitos que organizamos esta quermés. Esta quermés la organizamos para toda la familia, así es que pueden venir niños, pueden venir jóvenes, pueden venir adultos también, ¿por qué? Porque es para todos. Tenemos un programa, sí, que llena la expectativa de cada uno de los, de las edades. Muy bien, pues tenemos. Perdón, me llama la atención que habrá 16 grupos musicales. No, solamente 4. Ah, bien, 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 bueno, cuatro grupos musicales. Esto inicia, esto va a ser el 28 de agosto, es el día del abuelito. Sí. Y entonces ustedes lo han proyectado, lo han planeado para el día 30 de agosto a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Es un programa sociocultural, va a comenzar a las 8 de la mañana, a las 12 va a haber una solemne misa, y bueno, posteriormente este programa de esta quermés, así lo, así le han, le han denominado, pero muy mexicana, muy a tono con lo que ya estamos viviendo prácticamente, ¿no? Las fiestas muy mexicanas. Ahora, los abuelitos que viven, ¿entre qué edades fluctúa la población? De 65 hasta los 100 años. Ahora, ¿por qué están ahí los abuelitos? ¿Son internados por sus familiares? ¿Cómo es esto? Bueno, los abuelitos que se encuentran ahí son especialmente aquellas personas que han quedado solas, ¿sí? Que no tienen, pues, hijos, y algunos de ellos, a lo mejor, sí, lo tuvieron, falleció, tienen algún hijo, pero, pues, por las ocupaciones también, pues, no pueden darle la atención que ellos requieren. Un abuelito para que ingrese al asilo, pues, hacemos un estudio. En primer lugar, vemos en qué situación se encuentra la familia, y si el abuelito, pues, necesita una atención especial, como si tiene problemas de demencia, de problema de hipertensión, problemas de diabetes mellitus, y sabemos que cualquier problema de estos, él necesita un tratamiento adecuado, con un horario adecuado, y cuidados especiales, y que muchas veces la familia, por el trabajo, por los estudios de los mismos nietos, entonces, no pueden darle esta atención, entonces, vemos que es necesario que el abuelito tenga esa atención, es cuando ellos pueden ingresar. Pues, qué interesante, ahora bien, generalmente ustedes vivían, o les apoyaba mucho, doña Socorrito Romero, que en paz descanse. Así es. ¿De ahí se sustentaba el asilo de ancianos? No solamente. Pero básicamente. Contamos con el apoyo de otras organizaciones, instituciones, y seguimos contando con el apoyo de Socorrito, pero obviamente ha disminuido. Bien, y eso es lo que les ha motivado a hacer fiestas, eventos, conciertos, y tanta cosa, ¿verdad? Bueno. Para recaudar fondos. Nosotros hemos visto también las necesidades que se van presentando en el asilo, y también pues queremos ver un asilo bonito, queremos ver un asilo que cuente con todas las necesidades que requiere la atención a un adulto mayor, por ejemplo, unas áreas recreativas, una sala de cuidados intensivos, un antro, no, tampoco, un casino, un casino en el asilo. Podría ser, pero pues ya no pueden. Sí pueden, no, nomás póngaselos y va a ver si no. No, lo que pasa que yo digo, este, ya no pueden divertirse tanto en la noche. Pues, el casino de vida. Pero podemos hacer una sala de terapia. No me los aburra. Donde ellos, donde ellos puedan bailar, este, pues, esta música tan bonita que es el danzón. Pero para qué me los aburre, que bailen música electrónica, que bailen. Ah, claro, sí. Yo le propongo un casino. No, 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 no está usted de acuerdo. No, un casino. No, tiene que ser de acuerdo. Para los abuelitos solteros, un table dance. No, no es cierto, es broma, es broma. Sí, hay que ser. Para las abuelitas, pues, yo creo que estaría muy bien, pues, no sé, una pantalla o un cinema en 3D para que vean sus novelas en tercera dimensión, ¿no? Hay una, hay unas películas muy interesantes. Pero no les ponga películas de Pedro Infante, ya bien viejitas, no, de las nuevas, ellas se emocionan, se divierten. Sí, hay películas muy bonitas que valen la pena, que ellas lo vean como si estuvieran en el cine. Claro. Entonces, pues, son estas necesidades, sí, en primer lugar tenemos que ver las necesidades básicas. Ajá. Sí, como son, pues, una dieta adecuada, no les debe de faltar la leche. Claro, para el calcio, ¿no? El calcio, exactamente, para evitar que ellos se lleguen a fracturar. ¿Cuántos abuelitos hay en ese momento internados, hermana? 39. 39. 39 abuelitos. Muy bien, pues, ahí está la invitación, la entrada es gratis, estoy viendo. Entonces, ¿cómo van a recuperar con la venta de alimentos? Exactamente, tenemos una gran variedad. Por la mañana, pues, vamos a tener el molito de panza, las memelitas, el pozole, chalupitas, tostadas, eso será más tarde. Tamalitos. Los tamalitos, el atolito, yo creo que son. Cafecito bien caliente. Estos bocaditos muy exquisitos que quedan bien como para la mañana. Esto puede ser desde las ocho de la mañana. Desde las ocho. O sea, ¿podemos pasar todo el día ahí? Sí. Más tarde, ¿qué va a haber? Mole poblano, el mole miahuateco, las carnitas, los chiles en hogada. La barbacoa. Y la barbacoa. Ahora, ¿cómo, podemos pagar un todo incluido? Por ejemplo, una cantidad de dinero y que podamos comer ahí lo que se nos antoje, o es por platillo. Es por platillo. Porque, pues, no sabemos qué platillo. Llega gente muy tragona luego, ¿verdad? Y no es negocio. Puede ser, ¿no? Sí, porque, pues, a lo mejor una orden de mamita. Si se me acerca el micrófono. En diez pesos. Y un platillo de mole poblano en. Cuarenta y cinco. O cincuenta. O cincuenta pesos. De mole poblano. Con todo y su piecita de pollo. Sí. Con todo y una pechuga completa. Ah, no, ¿verdad? Y va a haber platillos desde precios económicos, como los antojitos mexicanos, desde diez pesos. Una orden de tostaditas, por ejemplo. Una orden de tostadas de tres por diez pesos. Ah, pues, excelente. Sí, económicos y también los platillos que ya. Ahora, esto, el treinta de agosto, ¿en qué cae? ¿Es domingo? Domingo treinta. Bueno, atención, crudos, porque va a haber mucho crudo. Es una realidad. Pueden ir ahí y echarles un molito de panza, ¿no? Un molito de panza muy picoso. Ah, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Podría ser? ¿Ya dio usted la idea? Sí. Bueno, pues, hay que ir. Vengan más seguido a hacer la invitación. Mientras tanto, nosotros vamos a grabarle un anuncio. Ahí después le paso la factura. No, no es cierto. Cortesía o más bien como parte del servicio social de esta empresa y, pues, ojalá vengan más seguido a hacer la invitación. Muchas gracias. Felicitar a todos los ancianitos en su día, el veintiocho de agosto, y a ustedes por esta labor tan altruista y humanitaria. Sí. ¿Algún abuelito que guste integrarse al programa que tenemos el día veintiocho, que es propiamente la fiesta? Ya tenemos también calendario completo. En la mañana, pues, van a estar algunos grupos a las cinco de la tarde, tenemos la celebración con el señor obispo. Ajá. Y después de la misa también va a haber la presentación de un grupo y, pues, posteriormente, pues, para que se tomen un cafecito. Pero ese día. Muy bien, pues, qué rico. Es propiamente para los abuelitos. Así muy especial. El veintiocho. Muy especial, sí. inicia ocho de la mañana, a las doce hay una misa, pero desde las ocho de la mañana va a haber dinámicas, comida, y además los jardines están muy bonitos, ¿eh? Ahí puede uno llevar a la familia y los niños juegan. Claro que sí, va a haber juegos también, juegos mecánicos para los niños. Sí, sí, sí. Ah, mire, qué bien. El brincolín. Los carritos. Sí, sí. La batidora, no sé qué otra cosa. Y la licuadora y todo lo que se mueva. Pero bueno, esto será el día treinta de agosto a partir de, también, los grupos desde las cuatro de la tarde, habrá grupos musicales. Sí, los grupos musicales. ¿Qué grupos van a estar? Muy buena pregunta. Mire. No me acuerdo. Tenemos un grupo, terminando la celebración eucarística, que será a las doce, tenemos la presentación de un grupo de mariachis de la Universidad del UPAEP. Ah, maravilloso. Después tenemos una marimba muy reconocida, Maderas que Cantan, que la dirige el señor Ramoncito Andrade. Después hay una serie de grupos musicales, que es La Revancha, Los Chicos del Trópico, hay unos magos que nos visitan de Puebla y de México, van a hacer una presentación también. Para todos los niños. Estamos poniéndolo a un horario muy asequible, que es a las ocho de la noche, que no sea ni muy temprano ni muy tarde, también para que puedan apreciar la gente que nos visite la magia. Pues podemos tener un treinta de agosto maravilloso, cerrar el mes con broche de oro y además recuerden, lo más importante, si usted va, si usted acude, además de que lo va a pasar muy bien, se va a divertir, va a comer riquísimo, va a ayudar a los ancianitos que ahí están, que algunos de ellos no pagan, porque no tienen dinero para pagar y reciben alimento, cuidados médicos, una familia y mucho amor. Sí, aquellos que cuentan con un familiar, nosotros valoramos el caso si es que requiere la atención y ellos sí dan una cuota de recuperación. A lo mejor del 100% de nuestros abuelitos, el 10% tiene familia. Solamente el 10%. El 10% y el 90% se encuentra en estado de abandono. Y no da ninguna cooperación. Ninguna cuota. Aquellos que tienen familiar sí dan una cuota, va a depender del estado del paciente. Felicito de verdad por esta labor tan altruista, se necesita mucho corazón y mucho amor a los demás, mucho amor al prójimo para hacer esto. Felicidades de verdad y pues estamos al pendiente y vamos a seguir anunciando esto para que esté a reventar. Gracias, hermanas. Y pues terminamos este día también con la presentación de Dinastía Méndez y de Corazón Musical. Muy bien. Así es que todos los jóvenes, por favor. ¿Y se va a quitar el hábito para bailar y todo eso? No, ni tiempo me da. Ah, bueno. Pues ni modo. No, no nos da tiempo. Pero pues también nos recreamos escuchando tan bella música. Así es. De cada uno de estos grupos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. A todas las personas que nos escuchen, les esperamos. 30 de agosto a partir de las 8 de la mañana, Gran Quermesa en el Asilo de Ancianos, a favor de los ancianitos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.